Ya está con nosotros nuestra compañera Gabriela Perozo para ponernos en perspectiva sobre esos temas que son noticia en este momento. Gaby, buenos días, bienvenida. Buenos días, Marjorie. Como siempre, un placer estar aquí. El placer es nuestro. Mucha tela que cortar el día de hoy. No sé si te parece. Comenzamos con lo que fue la declinación de su candidatura del gobernador de Florida, Ron DeSantis, y su posterior apoyo a Donald Trump. ¿Qué te ha parecido esto? Bueno, era fundamental que se hiciera justamente antes de lo que ocurre el día de hoy aquí en Estados Unidos. Como hemos venido explicando desde la semana pasada, se están realizando esas primarias para escoger al candidato de los republicanos. ¿Qué sucedía? Hay quienes dicen, ¿por qué este hombre renunció si quedó en segundo lugar? Incluso quedó mejor posicionado que Nikki Haley. Sin embargo, los números entre el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y Nikki Haley eran muy, muy cerrados. Y lo que decían todas las encuestas era que Nikki Haley lo iba a vencer el día de hoy en New Hampshire y en su estado donde justamente ella fue gobernadora Carolina del Sur. Ron DeSantis no puede dejarse vencer porque hay una vida política por delante que él tiene que proteger y que tiene que cuidar. Y adicionalmente estamos hablando de millones de dólares. Decíamos la semana pasada, solamente en el caucus de Iowa, donde estuvieron la semana pasada, Nikki Haley invirtió 30 millones de dólares. Y así van los números. Parece que a él no le daban los números y adicionalmente lo que decíamos también, el segundo lugar a donde te lleva. Normalmente con un candidato tradicional, que no es el caso de Donald Trump, o con unas circunstancias tradicionales, ese segundo podría convertirse en el vicepresidente. Pero en el caso particular de Donald Trump es muy poco probable que escogiera a Ron DeSantis como vicepresidente. Hay quienes aseguran que él tuvo un error político que la historia se lo va a cobrar. Él ha debido, en teoría, por lo menos lo que dicen los analistas, esperar hasta la próxima elección para lanzarse, dejar el terreno completamente libre para Donald Trump. Sin embargo, él había tenido una victoria muy, muy aplastante en las elecciones de medio término, cuando se escogió la mitad del Congreso estadounidense y era el que tenía mejores números. En ese momento incluso parecía imbatible, incluso parecía que le podía ganar a Donald Trump. Y eso lo arrastró a lanzarse a candidato presidencial. Pero sigue siendo gobernador de Florida, tiene que seguir construyendo el partido y hay quienes aseguran que ahora la va a tener difícil porque el Partido Republicano está dividido. Tiene como un subgrupo que es ese grupo MAGA, Make America Great Again, que es justamente el movimiento que lidera Donald Trump. Hay quienes aseguran que ese partido está fragmentado, que supuestamente los MAGA son el futuro de ese partido en materia de votación y por eso es tan sólido el apoyo que recibe el expresidente Donald Trump y que tienen mucho futuro. Decían, bueno, Ron DeSantis era el futuro de eso, ahora puede ser un Vivek Ramaswamy o alguien más. Sin embargo, sí, en este mismo tono, justamente leyendo lo que dicen los analistas sobre los errores que se pudo haber cometido en la campaña de Ron DeSantis y decía que el contrincante más cercano que era Trump era imbatible. Pero más allá de todo eso, le ha tocado a Ron DeSantis bajar la cara de alguna manera porque en algún momento Trump lo consideró como que había sido un traidor y ahora le toca darle el apoyo. Dentro de los errores hablan de que falló lo que fue el presupuesto para su campaña. ¿Tú lo ves así, que verdaderamente esto responde a los errores que se cometieron en la campaña o definitivamente Trump es imbatible dentro del Partido Republicano? Bueno, yo creo que hay de todo un poco. Definitivamente el tema del presupuesto no era un problema para Ron DeSantis porque tuvo mucho apoyo financiero de muchas fuentes. Hay quienes dicen que estaban malgastando el dinero. Por ejemplo, Nikki Haley en lo que fueron las elecciones, el caucus que se celebró antes de New Hampshire decía, Bueno, mientras yo me estoy quedando en hoteles y viajando en avión comercial, usted está viajando en avión privado y gastando mucho más dinero que el que debe invertir como tal en la publicidad de la campaña. Cada quien y cada candidato lo hace a su manera. Él es un gobernador activo. Él decidirá cómo utiliza el dinero. Dinero no le faltó. Creo que había una desconexión al final entre el Ron DeSantis que ha logrado grandes cosas en materia económica en Florida, pero faltaba el Ron DeSantis que conectara con la gente, el que realmente tiene que darle la mano a la viejita, el que tiene que cargar al niño como se hace política en el mundo entero. Donald Trump con su estilo y todo ha sido conecta con la gente en el antipolítico. Pero Ron DeSantis quiere ser antipolítico, quiere tener ideas muy fuertes, pero su carácter y su manera de ser sigue siendo así. Eso le creó una desconexión con el electorado. Otra cosa, Donald Trump parece imbatible porque él empezó a crecer aún más con todos estos juicios y procesos legales y civiles que enfrenta en su contra. Y cuando a Ron DeSantis lo midieron en esas elecciones de medio término estaba mejor. Es más, en esas elecciones de medio término muchos dicen que Donald Trump provocó que se perdieran escaños tanto en la Cámara Baja como en la Cámara Alta, porque Donald Trump apoyaba a quien quería y a veces el Partido Republicano apoyaba a otro. Eso dividió el voto, debilitó a los republicanos y eso les hizo perder puestos en el Congreso. Si tú lo veías hace dos años, tú dices, wow, sí, Ron DeSantis tiene chance de verdad de hacerse y de lograr ser el abanderado. Pero bueno, las circunstancias cambiaron y ahora Donald Trump lo considera un traidor, aunque en política si a Donald Trump le favorece que Ron DeSantis ocupe una posición importante en el gabinete, lo va a hacer. Yo recuerdo que entrevistábamos a algunos de los equipos de campaña de Ron DeSantis, decían, bueno, y él podría ser vicepresidente, a él como que no le agradaba mucho la idea. Lo decían off the record las personas que trabajan con él, que él no quiere tener como un puesto por debajo, pero en política lo tienes que construir y él supo que con estas primarias no es fácil tener la vida nacional. Es muy distinto que te conozcan en Florida a que te conozcan en todo el país. Quizás esa es la apuesta que tienen los demócratas. Tienen a un posible candidato como Gavin Newsom, que es el gobernador de California y es como la contraparte de Ron DeSantis, pero los demócratas no se atreven a hacer esa apuesta. ¿Por qué? Porque es una figura de un Estado. Todavía no se ha convertido en figura nacional y eso es parte de lo que le pasó a Ron DeSantis. Esta noche yo creo que Donald Trump igual va a duplicar los votos a Nikki Haley. No sabemos qué va a hacer ella. Ella seguramente va a estar hasta Carolina del Sur, en donde puede tener números buenos. Y en esta elección particular participan los independientes. Es decir, hoy en New Hampshire no solamente votan los republicanos, sino que pueden votar personas que no tengan afiliación política. Y dicen que eso puede favorecer a Nikki Haley. Sin embargo, los números la duplican. Pareciera que esos votos a Ron DeSantis se dividieron mitad y mitad. Ella estaría en un alrededor de un 38% de apoyo en esas elecciones, pero Donald Trump rondando casi el 60%. Cuando ves números así que te duplican, es difícil seguir en ese segundo lugar gastando o malgastando tanto dinero. Sí, entiendo. Mucha gente se pregunta, bueno, ¿qué tan desafiante puede ser la figura de Nikki Haley para Donald Trump? Tomando en cuenta que hoy son las primarias en New Hampshire. Ella decía, quedábamos entonces un hombre y una mujer. Trump decía, después de las primarias de hoy quedaré solo. Y bueno, conociendo un poco cuáles son las expectativas y lo que pudiese pasar en las próximas horas. Tomando en cuenta, digamos, lo que ha sido esta campaña, ¿no? Trump dice que a Haley le falta inteligencia. Haley dice que Trump no la reconoció en determinado momento cuando ella fue su ex embajadora ante la ONU. Quisiera que pusieras un poquito en contexto qué significa la figura de esta mujer. Bueno, Nikki Haley es una política exitosa dentro de Estados Unidos. Creo que muy pocos apostaban por ella. Ella se ha reconstruido durante el proceso de primarias y sobre todo en los debates. Sin la presencia de Donald Trump ha tenido como que oportunidad de mostrar más y ha sido la candidata más sólida en ese tema de discurso. Hay muchas personas que les gusta la figura de Nikki Haley porque ambos partidos, Marjorie, están demasiado politizados. De lo hemos hablado aquí. Cuando hablamos de armas, entonces van a un extremo. Cuando hablan de aborto, van al otro extremo. Y ella ha tenido posiciones más en el medio. ¿Qué pasa? Donald Trump aprovecha esa posición menos polarizada para decir que ella es la candidata de los demócratas que quiere destruir a su movimiento político y que ella entonces no tiene el carácter suficiente. ¿Carácter suficiente es tomar medidas extremas dentro de Estados Unidos? No necesariamente. Sin embargo, ese discurso de Donald Trump vende, pero Nikki Haley logra también arropar no solamente a los que no quieren a Donald Trump, a esos republicanos que quieren otra alternativa, sino que además hay varios demócratas que están súper desilusionados, que dicen yo no voy a votar por Joe Biden, de verdad que no es una opción para mí. Y les llamaba la atención el discurso de Nikki Haley. Sin embargo, esos votos no hacen parte de las primarias o en algunos casos como el de New Hampshire, donde pueden votarle independientes, pero no le dan los números. Y ella tiene que vencer en este terreno para poder vencer en el otro. Incluso los números de Nikki Haley contra Joe Biden en muchas encuestas son mejores que los de Donald Trump, porque obviamente es una figura que abarca más. Pero ese abarcar más está siendo aprovechado y la pusieron como la candidata del globalismo y que los demócratas quieren que sea ella y que ella es la que está recibiendo el dinero del establishment y todo eso. Incluso Ron DeSantis la ha podido apoyar a ella. Se fue por Donald Trump porque obviamente va a apostar a caballo ganador. Pero la critica ella en ese sentido para favorecer a Donald Trump. Y mientras conocemos los avances de cómo se desarrollan estas primarias en New Hampshire, me gustaría conocer tu opinión, Gaby, sobre lo que ha dicho Donald Trump en caso de llegar nuevamente a la presidencia de las acciones que realizaría en materia migratoria. Anunció ya de antemano que realizaría la campaña de deportación más grande registrada en la historia de los Estados Unidos. Muy importante este tema para nuestra comunidad. Bueno, esa ha sido una de las banderas de campaña de Donald Trump. No es ni un cuento nuevo ni algo que sorprenda. Incluso estaba viendo una analogía que estaba haciendo recientemente de una serpiente que era rescatada por una mujer amable luego de sanar esa serpiente. Esa serpiente ataca a la mujer y finalmente la mujer muriendo le dice oye, te rescaté, ¿por qué me haces esto? Ahora voy a morir. Y la serpiente le dice, tú sabías desde el primer momento que yo era una serpiente, es mi naturaleza. Esa comparación, esa figura tan nefasta, la utiliza para referirse a los migrantes que han llegado a Estados Unidos. Me puse a hacer la investigación y lo ha hecho desde 2017. Ese tipo de analogías, decir que los migrantes estaban envenenando la sangre de este país. Obviamente nos duele en el alma que este tipo de comentarios se haga, pero ahora pasa a la parte práctica. Donald Trump, las medidas que tomó durante su gobierno tuvieron que seguir en pie durante por lo menos dos años y medio del mandato de Joe Biden. Quédate en México, que es que sí puedes entrar, pero el proceso se hace en un tercer país para que luego obtengas los papeles. El título 42, que son justamente deportaciones o expulsiones, porque no llega a ser una deportación rápida, y deportaciones masivas. El día de hoy hay deportaciones masivas también en Estados Unidos. Si hablas del número oficial de 79 vuelos de deportación solo en estas tres semanas que han transcurrido del año. Estás hablando de un número importantísimo de deportados de Estados Unidos a al menos 12 países. En el caso de Venezuela, tres aviones completos de venezolanos llegaron en las apenas tres semanas. Esas son deportaciones masivas. Entonces, es un juego discursivo, porque mientras un partido hace las mismas deportaciones masivas, otro se aprovecha de ese discurso para ganar votos. Donald Trump lo hace para ganar votos, pero también está la preocupación fundamental del número de migrantes que están llegando. Critican a Joe Biden porque prácticamente la frontera pareciera estar abierta. Cuando tú hablas de 300 mil migrantes solo en diciembre. 300 mil es la población de Latillo, son 100 mil personas. La población de Valencia son 791 mil personas. O sea, en tres días llenaste Valencia. En un día triplicaste la población de Latillo o en dos días llenas a todo el municipio de Baruta o Mérida, como la ciudad, no el estado. Imagínate tú, para que entiendas la cantidad de personas que están llegando diariamente y mensualmente a Estados Unidos. Cuando tú tienes números así, tienes que ponerle un freno. Entonces, el tema es la migración ilegal, la gente que no tiene permiso de entrar al país, entra a la fuerza. La administración demócrata ha creado el CBP-1, que da al menos 1.450 cupos por día. O sea, 1.450 personas pueden hacer su cita y entrar legalmente a este país. 30 mil nicaragüenses, haitianos, venezolanos, pueden ir al parol humanitario y hacerse con eso. Con el parol humanitario han entrado 300 mil personas, pero en un periodo de un año, con un proceso en donde tienes un permiso de trabajo. Esa es la migración que tiene que existir. En el tema de la deportación, uno lo dice a viva voz en discurso y los otros ejecutan las deportaciones. A fin de cuentas, los migrantes tienen ese mismo operativo masivo de deportaciones, lo digan o no. Aquí el tema es que esto hay que arreglarlo de raíz. El Congreso tiene que tomar cartas en el asunto. No solamente puede ser un tema ejecutivo que varía entre un presidente y otro. Ahora, Gana, esto es un tema bien complejo, el tema migratorio, como tú bien lo señalas, pero también vemos medidas radicales que atentan contra los derechos humanos de los inmigrantes. Por ejemplo, vemos esta medida de la Corte Suprema de aquí de Estados Unidos que ordenó que retiraran el alambre de púas, esta iniciativa de seguridad promovida por el gobernador de Texas, Greg Abbott, y ordenaron ya que retiraran este alambre de púas definitivamente porque era una medida que atentaba contra los derechos también de los migrantes. Vemos lo que está pasando en Nueva York, en los diferentes albergues. Es una situación compleja que no ha podido ser controlada. No ha podido ser controlada porque el discurso hizo prácticamente un llamado a que las personas vinieran masivamente al país. Cuando tú no controlas el discurso y luego después de decir yo tengo que recibir a todos, ¿cómo voy a devolver a alguien que su país está en dictadura? Cuando lo dice desde la cabeza, desde el presidente, el migrante recibe ese mensaje y adicionalmente hay grupos criminales detrás de esto. Entonces, está ese discurso, vienen masivamente, arriesgan su vida. Los dos estados que tienen que contener eso, que es Arizona y Texas, toman medidas extremas porque les entran 12 mil personas al día y se les complican los colegios, los hospitales, la vida de sus ciudadanos, que son los que votan por ellos. O sea, es un juego en donde todo está trancado. Estaba viendo un reportaje que publicó Telemundo anoche de Chicago de 38 detenidos del tren de Aragua aquí en Estados Unidos. Entonces, por un lado, ahora los venezolanos somos criminales, por el otro... Claro, Gaby, pero también entiendo, por ejemplo, que esto es una medida federal y no que debería ser una iniciativa de un gobernador. Y por eso la Corte Suprema de los Estados Unidos toma esta decisión. Y lo tienen que quitar, pero los estados están tomando medidas hasta que los fremen. Los estados han venido haciendo cosas para poder evitar que les lleguen 300 mil personas porque esas pasan por ese estado. Entonces, ven los problemas en Chicago y en Nueva York, pero esos ya vienen permeados de todos los migrantes que se van quedando en el camino. Pero imagínate la situación de esos estados. Obviamente, no puedes poner en peligro la vida de los migrantes, pero es un juego macabro. O sea, tanto el gobierno federal no está tomando las medidas, como los gobiernos locales están desesperados y toman medidas desesperadas de este tipo en donde tiene que intervenir la Corte Suprema y decir no puedes poner un alambre de púa y hacer que alguien se ahogue en el río cuando se enrede con los cables. Pero ese es el tema, ya hay demasiado peligro. Y el tema de las bandas criminales ahí que se aprovechan y le dicen a la gente métete por ahí y no les importa que esos migrantes mueran. Porque aquí la mayoría que llega termina de la mano de esas bandas que tienen trata de personas. Las personas entran aquí y a veces son esclavos y tienen que trabajar y darle parte del sueldo a esos grupos que supuestamente yo te traje, yo te metí, o casos mucho más extremos de niños y de jóvenes que son sometidos a esclavitud sexual. Todo eso está pasando actualmente dentro del país. Bueno, ya veremos cuáles son las políticas o las propuestas de gobierno que tienen cada uno de los candidatos. Me gustaría hacer la transición para pasar a otro tema que tiene que ver con Venezuela y las denuncias que ha hecho el fiscal de presuntos planes de conspiración, al menos cuatro desde el mes de mayo hasta ahora, en contra de Nicolás Maduro. Quisiera conocer tu opinión con respecto también a las detenciones de estas últimas horas. Bueno, todos sabemos que vino la renovación de los presos políticos de Venezuela. Recuerden que se dio una liberación por canjes para que Estados Unidos le diera más cosas a Venezuela, ahora estos son los nuevos presos políticos y eso jamás se va a detener. Ellos van a liberar a unos y van a encarcelar a otros. Aquí lo increíble y lo insólito es lo caradura que puede ser el régimen de Nicolás Maduro. Esto es una operación al calco de lo que fue la supuesta averiguación del asesinato de Danilo Anderson. Recuerdan, había un fiscal del Ministerio Público que fue asesinado en Caracas con una carga explosiva en su vehículo y era insólito ver cómo ellos crearon personas en cada sector como los autores intelectuales de esto. Y aquí lo vemos exactamente. Más de 30 personas detenidas que nos imaginamos que serían esos autores materiales que seguramente fueron torturados porque ellos dicen, están convictos y confesos y ya nos dijeron todo. Presionan a esa gente para identificar a esos autores intelectuales que uno no tiene nada que ver con lo otro, pero que mandan un mensaje claro dentro del país. Agarras a una defensora de los derechos humanos que además ha sido pieza fundamental para que el régimen de Nicolás Maduro sea analizado a profundidad con los crímenes de lesa humanidad que se han cometido en el país en la Corte Penal Internacional, que es la abogada Tamara Sujo. Una persona que si bien es periodista, ha indagado de manera profunda en el tema militar. Tocas el tema militar, tocas el derechos humanos, tocas a otro militar a través de José Colina, que es un exiliado de hace muchísimos años que se encuentra en el sur de Florida. Ellos mandan el mensaje de si estás explorando una transición democrática, lo que pasa es que para ellos es conspiración, vas a tener una orden de captura y vas a estar en problemas. Todas esas personas que están fuera del país no van a ser detenidas, pero el mensaje es claro para los que están dentro, porque esto está ocurriendo en paralelo con esa ley que se está discutiendo para aniquilar a las organizaciones no gubernamentales del país, que sería gravísimo, Mario. Y si nosotros perdemos eso, estamos ya en una situación tan precaria como la de Nicaragua, aunque ya Venezuela le gana con creces a muchas cosas de la dictadura de Daniel Ortega. Pero las organizaciones no gubernamentales son las que llevan el conteo de esos presos políticos. A través de ellas estas personas tienen cierta defensa, porque muchas de ellas ni siquiera pueden costear los gastos. Son los que sacan la cuenta de cuánta desnutrición hay en nuestro país, qué está pasando en los hospitales, cuál es la situación actual entre lo que gana un trabajador y cuántos salarios mínimos. Toda la sociedad civil organizada en pequeñas agrupaciones, que son esas organizaciones no gubernamentales, podrían desaparecer de Venezuela. Incluso medios independientes que a través de organizaciones no gubernamentales pueden informar medianamente dentro del país. Si eso desaparece es uno de los pocos respiros de libertad que tenemos, porque recuerden que no tenemos medios libres y adicionalmente los partidos políticos están contaminados y los que no están contaminados ellos mismos le roban la tarjeta del partido. Entonces hay que estar muy atentos y ellos están mandando el mensaje de eres un criminal, sí, y a través de la ley van a imponer multas de más de 12 mil dólares y ellos van a decir qué ONG funciona y cuál no. Es como que dijeran a partir de ahora funciona tal partido político y el otro no. Las organizaciones no gubernamentales además no son partidos políticos, sino que son justamente la expresión de los venezolanos y se organizan en materia de salud, en materia salarial, en materia de libertad de expresión. Entonces es muy delicado lo que está pasando. Gracias a nuestra compañera Gabriela Peroso por acompañarnos el día de hoy compartiendo las perspectivas periodísticas de estos temas que son noticia incluso en desarrollo. Nosotros atentos a todo lo que ocurre el día de hoy en Venezuela con estas concentraciones pautadas por esta fecha histórica para nuestro país, 23 de enero. Recordemos que han hecho un llamado para salir a la calle de varios sectores en Venezuela y nosotros estaremos muy atentos para llevarles a ustedes la cobertura informativa el día de hoy. Gabi nos estuvo hablando sobre lo que se espera para el día de hoy en estas primarias en New Hampshire. También nos estuvo hablando sobre la declinación en esta campaña del gobernador de Florida, Ron DeSantis y también el contexto de estas amenazas de conspiración en Venezuela. Gabi, casi que te pierdo ya para despedirnos. No, la tecnología se conectó con el teléfono, o sea, la cámara se desconectó de la computadora y se conectó con el teléfono, no sé por qué, tengo que revisar. ¿Qué pasó ahí? Casi que te veo el pie. Casi porque tengo el teléfono aquí y casi que iba a enfocar en vez de enfocar. Bueno, son las cosas que pasan en un programa en vivo. Gracias, Gabi, por acompañarnos. Feliz día. Bye. Bye.